Porquería señorita, mire usted ahorita la avenida Perú, llena de cacana de perro. Lo veo horrible la San Martín. No solo la fila de carretillas que inundan aquí las pistas, sino también la cantidad de basura que está posada en cada esquina. El olor es realmente insoportable. Así lucen las calles de San Martín de Porres. La basura, el comercio informal, la inseguridad y las obras inconclusas reinan en este distrito. Los vecinos están hartos de vivir en medio de esta peligrosa inmundicia. A esa lameda la hicieron para que se paseen las criaturas, los veteranos, pero es un pasaje para los perros. Ni una avenida está limpia. La avenida Canadá se ha convertido en un mercado informal. Camiones y triciclos desde muy temprano se instalan en las pistas y veredas para ofertar sus productos sin ningún tipo de control municipal. Pasar por aquí es realmente complicado. Mira la cantidad de verdura, fruta tirada en la pista, en la vereda. ¿Qué hizo el actual alcalde en esta zona? Los vecinos tienen la palabra y opinan sobre la gestión de Bobby Matos. No ha hecho, disculpe la palabra, pero nada ha hecho. Nada, 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 cáncer de muerte. Para acá, la primera zona, no ha hecho nada. No ha hecho nada porque, mire, usted mirará ahí toda la basura que deja. Hay muchos rateros, mucha delincuencia. Los jirones Sao Paulo y Río Branco que cruzan esta importante avenida también han sido invadidos por el comercio informal y junto a él, la inseguridad. Ay, hasta las patas, amiguita, hasta las patas. O sea, te pares en una esquina y partir a las 11, 12, ya te roban ya. El alcalde no ha hecho nada. Los vecinos aprovecharon nuestra presencia para denunciar que varias pistas y veredas alrededor habían sido rotas y abandonadas. Temen, por supuesto, que la obra no sea terminada. Y en la calle Belén se ha colocado este letrero, indica que los hombres están trabajando, pero en realidad no vemos absolutamente a nadie. Los carteles y cintas colocados alrededor de estos profundos huecos no hacen honor a lo que citan. Tierra, piedras y costales permanecen apostados. Incluso cúmulos de desmonte han sido arrimados hacia varias fachadas. Tierra, la tienda y se van. Mi hija me dice, mamá, tiendan ahí y se van y de ahí ya no regresan ya. Un panorama todavía peor. Observamos en el Girón Antofagasta. Yo me coloco acá y la altura del desmonte es prácticamente hasta nuestra cintura. Huecos profundos de los que emana un putrefacto olor. El mismo que los vecinos deben soportar todo el día. Sin ningún aviso, simplemente cierran la calle y se ponen a trabajar. Es horrible el olor y de verdad que trae bastantes enfermedades. Muchos vehículos se han quedado atrapados en medio del desmonte. Nadie les informó por qué razón se están rompiendo las pistas, cuál es la obra, ni mucho menos cuándo concluirá. Están hartos de ver sus calles llenas de promesas durante la campaña electoral. Han soportado el flagelo no solo de la delincuencia, sino también del desorden y la peligrosa informalidad. Así se encuentra el distrito de San Martín de Porres. Tome nota, candidato. ¡Gracias!